Cumbia, cumbia, la cumbia de noar Y goza lo rico, caudo Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palma Brisa con arena y sal, hay la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palma Brisa con arena y sal, la cumbia del mar Y goza lo rico Música Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palma Brisa con arena y sal, hay la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palma Brisa con arena y sal, la cumbia del mar Brisa con arena y sal, hay la cumbia del mar Cumbia, cumbia Brisa con arena y sal, hay la cumbia del mar Brisa con arena y sal, hay la cumbia del mar Y baila lo rico, puro sabor Música Y baila lo rico, puro sabor Música 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 Música